Ahora sí, momento de hacer un repaso de la actualidad en el mundo del espectáculo y es a través de las revistas, eh mi... Así es, los famosos están a flor de piel, ya salieron las revistas del corazón día miércoles vamos a empezar a repasarlas en el día de hoy, mire esta que es la pareja del año dicen Pampita y Mónaco, estrenan juntos en Punta del Este que cuerpos, eh, la verdad para todos los gustos esta tapa los hijos de la modelo, bueno, están en Chile con Benjamín Vicuña y ellos aprovechan, eh, a, eh, bueno, a disfrutar del verano en un ratito la vamos a ojear, vamos a ver como hacen la rutina de ejercicio yo me voy a la playa y me tiro en la reposera a tomar sol y a tomar mate ellos se van a la playa a caminar a hacer actividad física, vos mirás lo que son esos cuerpos la verdad que sí, bueno, él es una atleta de élite, obviamente y ella, bueno, trabaja también con su cuerpo, modelo de muchos años estuvieron en Punta del Este, también en la etapa de gente que refleja la millonaria boda de cuatro días de TV, se escuchó que habían, que dentro del menú era papas fritas, milanesas, papas fritas y... y puré y pastel de papa y pastel de papa, sí pero qué horror con este calor, como nos incineraron con el pastel de papa, ¿no? pero estaban en la globa con aire acondicionado, estaban muy bien, eh pero por qué no a un menú un poco más distinguido, ya que es un casamiento, digo ¿por qué distinguido? no, digo yo, porque es un casamiento ¿a quién no te gusta la milanga con puré? espectacular no, bueno, está bien pero es que se quiso hacer el criollo no, está bien, se quiso hacer el criollo el exótico, no le dio el presupuesto o no le dio para el carapé el presupuesto estaban todos los invitados en hoteles cinco estrellas ¿cómo le va a dar presupuesto? festejó cuatro días claro, pero me voy cuatro días a comer milanesa para eso me quedaría más herradísimo María del Cerro, también musa de caras y Mariano Martínez, que va a ser papá de toque, así como de toque cuatro meses de relación y bien, se salvó Lali, ¿no? porque no podía haber seguido con su carrera sí, sí claro pero tenía un hijo de Martín, no estaba mal vamos con otra tapa que tiene que ver con gente las ondas del verano, ¿qué le parece las ondas del verano? se viene la malla entera bien calada a la Beatriz Salomón, parece, ¿no? claro, en esa época del ochenta sí, esta tapa es un Angie Angie Romivianchi, por ejemplo es como un Pampita Nicole obra, metemos a Maribase también bueno, las clásicas tapas de gente del verano que muestra a las chicas del verano como lo eran Haley Neck también lo fue Sofía Samo lo lo arrugio y la morocha Susana Sadek Pampita en fin ¿dijas quiénes son al final? no entiendo bueno, desconocidas obviamente porque es lo que hace gente con las ondas del verano y con las chicas de etapa también lo vemos a Diego Torres que, bueno, como siempre veranea en Miami en este caso evitó la zunga vio que siempre Diego Torres clava zunga ¿y ahora? no, y ahora cortito pero yorsito yo de baño cortito con la chiquita y sí, porque ya no da con chiquita y zunga viste como da no da mejor la boda de cuatro días seguimos ahí con la boda de Tevez que fue hasta el presidente Macri claro, estuvo bailando y vio que mientras estaban festejando en Carmelo le desvanejaron la casa al pobre Tevez ¿se enteró de eso? lo mismo le había pasado a Lopilato cuando se casó a Luisana Lopilato bien bueno, algo que tiene que ver con George Michael también reflejada la etapa de gente pasamos a la siguiente por favor que tiene que ver ¿quién es este? hola, este es el hermano de Máxima Sorrigueta ah, este es el que vive en Villa en Villa Langostura exactamente tenía un bar yo lo conocí ¿sí? tenía un bar en Villa Langostura ¿sí? no tendría que haber enganchado ahí si estaba con la realeza si lo conocí o qué hizo que no conocí porque era el dueño del bar y dijeron es el hermano de la princesa Máxima pero ¿por qué me voy a enganchar? escúchame pero porque él por hobby atiende él tenía un bar no sé si lo tendrá todavía no tengo ni idea está bien ¿es por hobby o por necesidad económica que vende el café? ¿desconómico? ah, no lo sé no, era un bar re lindo como un café bueno, no hace cerveza bien, entonces nos muestra su reino natural en la angostura lugar al que visita obviamente Máxima ahora de hecho Máxima Sorrigueta están acá siempre pasan su año nuevo acá están en el sur con las chiquitas que son todas todas iguales bien holandesas la boda de tres días de vuelta de Carlos Tevez con las hijitas Verónica Mancilla que es la mujer con el presidente Macri y Juliana Aguada siempre miramos el look sí, tendría tiempo ¿no? el presidente para ir al casamiento tiene una reacción muy estrecha por boca bueno, está bien la seguridad estaba por domingo los productores acá es aquí el Epifanio gente fue al casamiento también tuvo tiempo se tomó un ratito hubieran querido ir los productores pero no pudieron a comer milanesas con el presidente y Tevez que me cuenta pasamos a la última etapa del día de hoy tiene que ver con pronto reiteramos de vuelta el casamiento cuatro días cuatro tapas Carlitos Tevez ¿le robaron la casa ese título? ¿es discutible o no? ¿qué cosa? ¿le robaron la casa? no es literal digamos entraron le robaron la casa como me cargo la casilla robante si, es muy raro igual esos casos es una casa en la horqueta que el alquila se está construyendo una casa al lado al lado entraron había un sistema de alarmas que no funcionó bueno, eso es extraño el look ¿qué le parece? tan impecable el moñito es un poco raro yo banco el moño el moñito bien la bancamos a ella también que lo bancó durante años se bancó infidelidad de estos y después también ella se bancó que él salga con patito feo y todas esas cosas horribles que él le hizo si, si, si y después lo perdonó y bueno ahora ya se casó ya está bien, vamos a ojear algunas entonces estas son las tapas vemos ahora lo que le había adelantado que tiene que ver con la pareja del año y de la rutina de ejercicios ¿vieron por qué están así? porque él le ayuda a ella a hacer los abdominales le tiene las rodillas y ella entrena ¿no? como cabenay eso es lo que claro como cabenay como pico monaco y pampita corren no sé qué pensaba una pareja que se va de vacaciones y en vez de estar digamos tomando máticos volcándose en arena disfrutando de un zurro con dulce de leche están corriendo corre no deben disfrutar de la actividad física ¿cuánta gente que disfruta? pero ¿cuánta adrenalina hay adentro? no es nuestro caso ¿no? no, no es nuestro caso ¿cuánta adrenalina tienen estos dos juntos en Punta del Este que tienen tiempo para correr y entrenar? bien pasamos a las siguientes fotos que estamos ojeando también qué lindo Punta del Este ¿no? quien pudiera quien pudiera ¿no? bien tenemos a otra que ya están también en Punta del Este Uruguay ¿quién es? la ve rubia Valeria Massa exactamente Valeria Massa que se ve que tenía frío porque con poncho en la playa ¿qué es ponchito? no es demasiado no es demasiado sí tú más porque te lo pones vos viste capaz que transpirás te critican pero como es Valeria Massa se lo aceptan un poncho norteño en la playa de Punta del Este todo blanco el poncho blanco ella rubia platinada el caniche blanco la camioneta blanca todo blanco los chiquitos todos inmaculados los dientes blancos esos que se ponen no sé qué se ponen los chiquitos los trató en laboratorio prácticamente pues son albinos no sabemos cómo les salieron así bueno y la última foto de los famosos en el verano pos navidad ¿quién es? la hija de Marcelo Tinelli exactamente que se hizo un tatuaje muy raro mire lo que es eso ay qué dolor por favor todo negro un total black en el cuello ella dice que no es adicta a los tatuajes no claro no sabemos qué pensar de eso la verdad pobre chica que fue muy criticada bueno tal vez es extremo no sé qué pensar es muy joven para tatuarse tanto y bueno no vamos a criticar a las personas pero bueno causó un poco de polémica la hija de Marcelo que bueno le salió para este lado con los tatuajes y causó polémica estos son los famosos los que estuvieron haciendo este fin de semana de navidad algunos en Uruguay otros poniéndose tinta en la piel y otros con caniche y poncho bien muy bien y otros del otro lado Emi muchas gracias gracias por ver el video